Música Quiero hacerte el amor y tu te alejas Quiero besar tus labios y me esquivas Si te acaricio el cuerpo estás muy tensa Y cuando llego al cuello no me dejas Quiero hacerte el amor sin más respeto Que el que exige la fiel y la nobleza Pero hacerlo como los amantes Toda mía de los pies a la cabeza Quiero llenarte Llenarte todo Que nada entre los dos te dé vergüenza Que puedas navegar sobre mi cuerpo Y hacerlo que te mueva tu tibieza Quiero llenarte, llenarte entera Que aprendas del amor mil cosas nuevas Apúrate que queda poco tiempo Y el tiempo que se va ya no regresa Música Quiero hacerte el amor sin más esperar Quiero hacerte el amor, quiero que sientas Que la vida se sienta de puro tuyo Con el fuego que corre por mis venas Quiero hacerte el amor, quiero sentirte Toda mía de los pies a la cabeza Quiero llenarte Llenarte todo Llenarte entre los dos te dé vergüenza Que puedas navegar sobre mi cuerpo Y hacerlo que te mueva tu tibieza Quiero llenarte Llenarte entera Que aprendas del amor mil cosas nuevas Apúrate que queda poco tiempo Y el tiempo que se va ya no regresa Ay, tú con él El tiempo corre Yo te espero pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende Sospechaba terminar así Yo solamente fui la excusa Para hacerle ver Que tú podías Si querías Vivir sin tu amor Perdóname No me di cuenta de ese juego Y me enamoré Después fue tarde No podías ya volver atrás Y te quería Cada día más y más Anda y ve Anda y ve Me está esperando Anda y ve No lo hagas por mí Que al fin y al cabo Somos todos amigos Anda y ve Te veo nerviosa Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día Tú sentías conmigo Pero lo dudo Conmigo te metías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y esas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Y es que lo dudo Porque hasta a veces Pienso llorado por un beso Llorando de alegría Y no de miedo Y yo lo dudo Y yo lo dudo Que sepas Igual con él Igual con él Anda y ve Me está esperando Anda y ve No lo hagas por mí Que al fin y al cabo Somos solo amigos Anda y ve Te veo nerviosa Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día Tú sentías conmigo Pero lo dudo Conmigo te metías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y esas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces Te has llorado por un beso Llorando de alegría Y no de miedo Y lo dudo Que te pasé igual con él Igual con él Era una noche de fiesta En un sitio cualquiera Ya comenzaba la orquesta Y de pronto te vi Entre mil falsos colores La única estrella La colección de mis sueños Mirándome así Con esos ojos intrusos Buscarte los míos Para arrancarles el habla Y volcarlos en ti Para que yo como un zombie Llegar a tu lado Y que sacara la pista Dispuesto a vivir Y todo comenzó Bailando Tu cuerpo me embriagó Bailando Entramos en calor Bailando Bailando Hicimos el amor Dejamos de ser dos Bailando El ritmo nos unió Bailando Perdimos el control Bailando Bailando Hicimos el amor Yo no sé Por qué Me engañas Si te Si yo te adoro Quizás La culpa Fue mía Que no supe Desde el principio Desde el principio Quizás La culpa Fue mía Que no supe Desde el principio Pero No sabía Que tú Serías Capaz de traicionarme Capaz de engañarme Desnúdate Desnúdate Mujer Yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnúdate Mujer Que estoy vivo entre todo Estoy palillecido Y un poco Asustado De ti Me engañaste Tu cuerpo Me extrañó Eres otra mujer Desnuda Yo no sé Por qué Me engañas Si Si yo te adoro Yo te busqué Entre mil Mujeres Pero Me equivoqué Con tu cara Y con ti Representaste un papel De gran actriz Si ya Se acabó La familia Terminó Ya te quité La máscara Que tanto yo quería Desnúdate Desnúdate Mujer Yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnúdate Mujer Que estoy viendo Todo Estoy palillecido Y un poco A tu lado De ti Me engañaste Tu cuerpo Me extrañó Eres otra mujer Desnúdate No se da a mi cuenta Que cuando la miro Por no delatarme Me muerto un suspiro Que mi amor callado Se enciende con verla Que diera la vida Para poseerla No se da ni cuenta Que brillan mis ojos Que el tiempo a su lado Ya se me sonró Que ella es el motivo Que mi amor despierta Que ella es mi delirio Y no se da cuenta Esta cobardía De mi amor Por ella Hace que lo vea Igual que una estrella Tan lejos Tan lejos En la inensidad Que no espero Nunca poderla alcanzar Esta cobardía De mi amor por ella Hace que lo vea Igual que una estrella Tan lejos Tan lejos En la inensidad Que no espero Nunca poderla alcanzar Uh, 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 uh No me mires Con esos ojos De aventura No me trates Como si fuera Diversión No te molas De esa manera Cuando pasas Que me dejas Con una extraña Sensación No sufrieras Estrabagancias Con tu risa No me enseñes La gloria En cada movimiento Que tu juego Me mortifica Y la vida Se me complica Y no quieras Saber las cosas Que yo invento Pues me vuelves Loco Tú me vuelves Loco Cuando yo te miro China Pero no te toco Y me vuelves Loco Tú me vuelves Loco Ay si yo pudiera Mamá Aunque fuera Un poco Te veo en la calle Nuestras miradas Nuestras miradas Se tropiezan Y se asustan Y en un instante Se acarician Se disfrutan Y se alejan Después Con disimulo Es siempre contigo Y esa mujer Que no conozco En mi brazo Los dos suplentes Que después De aquel fracaso Nos buscamos Tú y yo Por no estar Solos Y aún me quema La memoria De tu abrazo De la pasión Que cuerpo a cuerpo Nos casamos Y me la paso Deseándote Cada día Cada noche Deseándote Para hundirme En tus abismos Inventándote Cuando tiemblo Y me derramo Sobre ella Deseándote Así mismo Como estás Tú deseándome En la farsa De otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos Y tan cerca Te traigo mi cuarto Con mi deseo Con verdir En fantasía Mientras Mientras mis manos Con tus manos Me acarician Y sin ti Pero en ti Me vuelvo loco Y aún me quema La memoria De tu abrazo De la pasión Que cuerpo a cuerpo Nos casamos Y me la paso Y me la paso Deseándote Cada día Cada noche Deseándote Para hundirme En tus abismos Inventándote Cuando tiemblo Y me derramo Sobre ella Deseándote Así mismo Como estás Tú deseándome Saboreándome En la farsa De otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos Y tan cerca Deseándote Cada día Cada noche Deseándote Mujer Cada día Cada noche Deseándote Cada día Cada noche Y me quema La memoria De tu abrazo Y la pasión De tu cuerpo Deseándote Cada día Cada noche Nos buscamos Tú y yo Cariño Por no estar Solo Deseándote Cada día Cada noche Para hundirme En el abismo De tu cuerpo Deseándote Cada día Cada noche Saboreándonos Tú y yo Cada día Cada noche Deseándote Cada día Cada noche Cuando nuestros cuerpos Se encuentran Disfrutamos Tú y yo Cada día Cada día Gracias por ver el video.